Hola a todos, ¿cómo les va? Me llamo Matías, yo soy el técnico de Singulario Florida y hoy les vamos a explicar un poco cómo es el cambio de vidrio de un S6 Edge Curvo es un trabajo bastante riesgoso, que somos muy pocos los técnicos que realizamos y esto es más o menos la aplicación del trabajo somos de Buenos Aires, Argentina, trabajamos para todo el país tenemos toda la maquinaria, los repuestos y ahora vamos a proceder a desprender el display de lo que sería el frate utilizamos, echamos un poco de líquido el líquido para lubricar y ahora vamos a proceder a desprender el Blanco Amén. 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 Amén.